Hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal Divo Neos en esta ocasión les comparto un diseño militar esta es una petición de una de nuestras amigas aquí en el youtube y pues hoy les traigo este diseño como pueden ver ahí yo apliqué la primera perla en punta vamos a hacer una punta cuadrada del número 5 y ese es el color cremita de la colección de Fantasy Neos no me acuerdo que colección es pero el color está muy bonito vamos a aplanar y vamos a dirigir nuestro acrílico hasta el número deseado que es el número 5 cuadrando muy bien y estructurando nuestra uña desde el principio ahí como pueden ver yo puse otra perla en área de sonrisa y la voy a difuminar hacia punta llevándola hacia los laterales y difuminándola y ahí como pueden ver me faltó un poquito entonces ahorita vamos a poner otra perla perdón desde área de cutículas nuevamente y la vamos a difuminar por las partes en las que nos faltó el acrílico ahí como pueden ver voy a tocar poquita piel pero lo limpie y aquí vamos a empezar con el acrílico negro de la colección de MC de destellos y con este acrílico vamos a hacer lo que viene siendo una serie de manchitas en distintas partes y de diferente forma recuerden que es como el comofagiado del pantalón de un soldado entonces no tiene un patrón aquí hoy estamos poniendo el color café de una de las colecciones de Fantasy Neos y vamos a poner también este verde que es otro color de una de las colecciones de Fantasy creo que este verde es el de la colección Mateo y el café es el de la colección Viso como pueden ver ahí vamos a poner la última perla en esta puntita solamente paralelo a algunos brillos y aquí vamos a comenzar de nuevo la aplicación del color beige en la punta de igual manera vamos a formar la uña hasta el número 5 y estructurarla y cuadrarla muy bien fijándonos en los laterales que no nos vayan a quedar mucho faldón para no tener problemas al momento de limar ahí vamos a colocar la siguiente perla ahí desde área de cutícula con la misma punta del pincel hay que ir sellando esa área para no tener levantamiento o desprendimiento de la uña prematuro vamos a difuminar de igual manera y ahí vamos a empezar la decoración de igual manera con los otros acrílicos aprovechando el video les quiero dar gracias por suscribirse por dejar esos comentarios por dejar sus peticiones por este por los bonitos comentarios que hacen sus likes y este los invito a que se suscriban a que comenten y me dejen sus sugerencias nuevamente yo cuando pueda las estaré subiendo y este poco a poco pero si los voy a estar subiendo todos los videos que me estén pidiendo recuerden compartir el video y dejar su comentario o sugerencia debajo de este video en los comentarios y pues bueno vamos a volver con el diseño como pueden ver ahí vamos a hacer unas líneas en tono café estas líneas las pueden hacer ustedes del grosor que ustedes quieran ya si las quieren muy delgadas o muy gruesas ya depende de ustedes solamente vamos a deslinear lo que vienen siendo las manchitas negras no le vamos a dar una delineada conforme a la figura sino que más o menos ahí como podamos o para que simulen las manchitas del pantalón este diseño espero que les guste espero que lo recreen si lo quieren recrear que me lo compartan por facebook o por instagram estoy como divoneos ahí como pueden ver vamos a poner el gel para empezar a poner la decoración ahí le estamos poniendo gel al dedo índice para sellar bien nuestro trabajo hay que sellar puntas y laterales para que no se nos craquele nuestro gel ahora les enseño la piedra que voy a poner que es una piedra de silicón esta piedra la voy a poner en el dedo del anillo para decorar la uña y este pues nada ya casi se termina el video solamente le quiero dar muchas gracias por mirar mis videos por haber tenido el tiempo de pasar por mis videos te invito a que te suscribas si no estás suscrito darle like al video si te ha gustado comentar tu sugerencia y compartirlo bueno como pueden ver ahí estoy poniendo las últimas piedritas y le voy a poner otra piedra más en área de cutícula esto es todo por el video espero que se suscriban al canal comenten y nos vemos hasta la próxima chao chau